Hola gente, somos Disgusting y hoy vamos a estar reaccionando a un nuevo video. Nos toca Don y San Cancerbero, como cada domingo, así que nada, nos matan a mensajes siempre pidiéndonos que un tema que el otro tengan paciencia, porque los vamos a hacer prácticamente todos. Hay muchos domingos, salvo que se venga al fin del mundo, hay muchos domingos. Sí, tenemos paciencia porque vamos a estar. Sí, y vamos a hacerlos todos, es algo que desde que arrancamos, como nos está gustando mucho, vamos a tratar de repasar toda la discografía. Y hay mucha gente también que los domingos subimos un video y nos dicen, pero no es el día de San Cerbero. También. Tengan en cuenta de que subimos dos videos por día, así que sean pacientes. Así que, bueno, vamos con Llovía, del álbum Muerte, a ver qué onda. Qué onda. Álbum Pesutti. Ajá, eso. ¿Escuchamos hasta ahora? No. Vamos. Benito Celeste andando con Fernando. Ya tiene 18 y es súper valiente. Con un peine largo se está desplazando y no hay ser que lo haga ve que por ahí está la muerte. Fernando es quien lleva el volante en el barrio. Su merca se vende como pan caliente. Y esta noche van pa' donde los del callejón, contrario, a saltar a un par de cuentas pendientes. Ventanas oscuras, conciencia oscura, noche oscura. Benito apunta al traidor de repente, órdenes claras y pa' poner toda la cuenta es claras. Me esclaban al traidor dos en la frente. Y la sangre llovía, llovía, llovía. Y la paz escampaba, escampaba, escampaba. Y la sangre llovía, llovía, llovía. Y la paz escampaba, escampaba, escampaba. Escampaba, escamp, 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 escamp. Fernando dice a Benito te quiero parcero y de caballero le da dinero y Alguero se va. Celebrar que ya no hay compa en la plaza, pero pasa que a sus casas llegó la amenaza de venganza. Dios mío, cuida, Benito, soy la madre. Cada vez que notan el reloj es tarde. Venezuela está candela, mi compadre. Dicen los abuelos cuando oyen de sangre. Chaqueta con capucha, 10, 5, p.m. En la izquierda en el bolsillo, en la derecha el nillo y cigarrillo. El silencio se escucha, Benito se mueve, observa el día sencillo. No sospecha el guiño del destino. Aquí el anfa soy yo y en este barrio solo manda el lampa. Pensó Benito antes de ver la trampa. Y en un solo segundo su vida completa recordó. Cuando vio que de un carro plomo le samba. La visión oscura, la sangre ocu... El rey violento, loco. Me encanta la capacidad que tiene él para poder... Meterte en la historia. Yo si a uno lo mojo... Por más que no tiene video, es muy gráfico. Es recontra gráfico. Te está contando un cuento. Sí. Te está relatando un cuento, una película. Es eso que siempre hablamos, ¿no? De la historia. Del contenido y de la historia. Y de lo claro que es él también. Porque elige las palabras justas para que... Vos lo empezás a escuchar y de la nada ya te está imaginando lo que él te está contando. Llovía, que me gusta como lo dice porque lo está como cantando. Llovía, llovía, llovía la sangre. ¿Vos te imaginás? Saliendo en un chorro de sangre. La película, ¿cómo se llama? Sí, no sé. La de Kill Bill. De Kill Bill de Tarantino. O Raining Blood de Player. Claro. Pero bueno, esos beats, calculo que deben ser característicos de este disco, que son totalmente agresivos, hermosos. Porque ese bajo, ¿viste cómo va? Está tremendo. Está tremendo porque no está molesto, pero a la vez lo sentís y cada vez que cambia la nota, te pasa algo. Es como que te va llevando. Y acompaña la cajita musical. Es que es eso, ¿viste? Esas cosas. Y el efecto lluvia también. Que también buscan, nosotros también cuando componemos que buscan que donde haya algo pesado haya algún arreglo agudo para que se... Esas capas y capas de... No sé quién habrá sido el leadmaker de Cáncer. Pero la verdad es que es una locura. Pero me sorprende lo gráfico en su vocabulario, en su dicción. Te lo vas hablando y vas a decir, me imagino todo lo que... Esta temática es como que también lo atormentó mucho seguramente en su vida. Sí, la verdad es que... De la traición, de que te tienen que ir a buscar y que el mambo y el... Va y va. Va y va. Pasó esto, venganza. Pasó esto, venganza. Sí, porque es lo que estamos viviendo en todos los siglos de él. Sí, sí, sí. Y ese... A mí me gusta mucho cómo él agarra la voz y va cantando tranca y cuando le tiene que dar intensidad te la rompe toda la voz. Y eso también a vos te genera algo que... Violencia y te pone y él te la pudre y te la raspa. En el estribillo, capaz que me equivoco, ¿no? ¿No la desafina un poco a propósito? Yo creo que... Sí, a propósito. Creo que sí. Es su manera para mí. Y queda bien. Queda muy bien ahí. Sí, yo calculo igual que eso. Él lo hace porque para mí se puso los cosos y le salió así y la toma... No importó si estaba afinado o no. Sí, pero ahora lo vamos a ver porque si te lo repite en el próximo estribillo lo está haciendo a propósito. Claro, sí, sí. Vamos a ver. 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 ¿Por qué no escribí un libro de historia noir, de crimen negro? Sí, sí. Te mete. Te mete en la película. Te mete. Lo que me gustó mucho también es que con lo que va diciendo le van poniendo unos efectitos. Sí. Por ejemplo, el teléfono, los disparos. ¿Los disparos? ¿Vos te diste cuenta que los disparos están a contratiempo? ¿A propósito? Eso me volvió loco. Me lo perdí. O sea, te van ahí, pa, pa. Bien para que acompañe todo el beat. Y también el teléfono igual. Sí, sí. El teléfono sí. O sea, está todo clavado como para que sea un arreglo más. Claro. Bien el productor. Sí, más. Tremendo. ¿Seguimos? Vamos. Y la paz escampaba, escampaba, escampaba. Esto es una historia más de lo que está pasando en mi barrio latino. Respeto no merece el malo, sino que consigue la felicidad. Ese sí es el más malandro. Benito se le extenden de solitario. Y aunque no esté vivo, nadie le dio muerte. No es más que un fantasma solo entre la vereda del barrio. Benito no es más que un muerto viviente. Piensa bien si quiere ingresar a Lampa, hermano. Por si luego tienes ganas de salir. No tendrás que decidir por tus opciones elegir. ¿Cuál es cuál es eso? Morir o sufrir. Pedrito Navaja lo llevó la muerte. El Juan y el duelo y el mañana no está en libertad. Y el que a hierro mata a hierro se va, tenganlo presente. Por eso he puesto a la felicidad. No, we need is love, ni menos ni más. Voy a decir algo que dije en el video anterior, pero ¿cómo no lo conocí antes, loco? Esto sí es un artista que vos decís, ¿cómo no lo conocimos? Pero bueno, gracias a ustedes la estamos conociendo. Sí, la verdad que es tremendo. También la tapa del disco está para hacerse una remera violenta. Debe haber esas remeras, seguro. Así que no, está buenísimo. O sea, muy bueno también, viste, filtran la base, le dan ese matiz, porque al ser temas siempre los de Canservero, digamos, este disco vienen siendo temas de 5 minutos en adelante. Y lo que pasa es que semejante historia, ah, lo podés contar en 2 minutos. Sí, esa verdad. Pero está bueno que... Es una película, es un cuento. Que al ser largo, lo mismo que digo siempre, al ser largo, ir mutando un poco la base, ir haciéndole también en la voz, viste, cuando hizo la parte del teléfono, como que lo filtró, se te hace más llevadero a que sea capaz que todo muy monótono, capaz que te puede cansar. Y no tiene voz monótona, no hace solamente el mismo tono, si bien ya es característica la voz delca, raspeada, todo lo demás, pero la canta, la canta, y no solamente en el servillo, sino cuando termina a veces fraseo, trum, y te mete ahí el... Sí, la intensidad, esa capacidad que tiene también de rockearla un poco, de romperla, que eso está buenísimo porque en sí, siempre nosotros lo vemos que, no sé, algunos feet que son 4 o 5, y bueno, uno tiene la voz rota, en el estilo todo junto. No, entonces, no necesitan nadie, es tremendo eso. Man, terrible. Así que, bueno, espero que les haya gustado, si hacenle like, suscríbanse al canal, denle la campanita. Seguro que les gustó, seguro que les gustó. No pueden haberle gustado. Y si no, se suscriben al canal. Y nada, comenten a ver qué más podemos seguir reaccionando, y nada, nos vemos la próxima. Nos vemos, chicos. Chau, 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 chau.